que pone al sistema político como una de las principales, o tal vez, aunque sea poco sexy decirlo, la principal razón por la cual vale la pena el proceso constitucional. Un video muy interesante, dura menos de 15 minutos. El relator, efectivamente, Hernán Larraín, parte relatando la crisis que han enfrentado las principales democracias en el mundo, incluida Estados Unidos, Francia, etc. Y respecto de Chile pone el acento en el sistema político que tenemos, y especialmente en un sistema electoral que elige desde el año 2017 al Congreso y que en pocos años ha debilitado de manera muy significativa la gobernabilidad y ha multiplicado el número de partidos políticos y que no incentiva los debates y las soluciones de los grandes problemas de Chile. O sea, esa sensación de que tenemos los mismos grandes problemas que teníamos hace cinco años que no hemos resuelto ninguno y eso tiene que ver, ¿verdad?, con la dificultad, con esta multiplicación de partidos políticos y esta multiplicación de voces en donde es muy difícil ponerse de acuerdo. Cierra el video con una propuesta, no solamente un diagnóstico, sino que cierra con una propuesta bastante puntual respecto de qué es lo que debiera hacerse y debiera estar incluido en la próxima constitución para fortalecer ese sistema político y efectivamente ir superando esta crisis que nos tiene estancados.